Nosotros que solo trabajamos Seat y dos caballos. Esto va a ser la junta de la trócola. Yo que tú me compraba una bicicleta. Mucho más fácil. Esto va a ser la junta del alternador, que últimamente viene fallando muchísimo, que estoy ya hasta el gorro de todos estos fallos. Pero vamos, que tranquilo, que eso te lo arreglo yo en una tarde. Es que esto de los aires acondicionados, yo veo que está afectando muchísimo al rendimiento de los coches. Yo no lo veo, ¿eh? Que nos ha mandado a hacer un curso de informática. Ya ves tú qué tontería, que todo el mundo sabe que las bujías y el motor hay que sentirlos. Por cierto, no sabrás tú de algún mecánico, que es que últimamente no sé lo que me cuesta encontrarlos. Yo en realidad soy panadero, pero como ahora solamente hace falta un ordenador para arreglar los coches, pues a mí me dice que no le pasa nada, ¿eh? Y hay que fiarse del ordenador, que si el ordenador dice que el coche funciona, es que el coche funciona.